Antes tú me pichabas, ahora yo picheo, antes tú no querías, ahora yo no quiero, antes tú me pichabas, ahora yo picheo, antes tú no querías, ahora yo no quiero, no, tranqui, yo peleo. Verreos, 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 hey, que a ningún babosa se le pegue, la disco se teñe con que ella te ve, no son velas que me te oí, no me escribes como te y no vi, y tú la ves, baby, no me la voltea, bueno que la niña quiere con ella, que me mueve de 20 minutos en la cúpula, hey, pero me dejo ni cura, hey, que a soltera, antes que se pusiera de moda, hey, aunque en la muerte te amó el foda, el DJ la pone y se la sabe toda, se trepa en la mesa y que se joda, en el perreo no se quita, en el perreo no se quita, como se pone a yaquita, estoy hablando así que necesito, pero por ahora está solita y a perreo y a porra. Verreos, 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 verreos.